Un 34%, eso es lo que ha recuperado el IBEX 35 en un año de pandemia. Tal día como hoy, del año pasado, el selectivo sufría su mayor desplome en una sesión, un 14%. En la jornada de hoy ha añadido un granito más a la recuperación, aunque con muchas dudas pues comenzaba con pérdidas. En el IBEX 35 se ha apuntado una subida del 0,6% y cierra la semana con pleno de alzas, un 4,3%. Renault ha vendido por 1.143 millones de euros su participación en Daimler, un 1,54% de las acciones de la empresa alemana. Esta venta permitirá amortizar deuda de Renault, pero se mantendrá la colaboración industrial. CaixaBank ha sido reconocida con el premio Banco Modelo por su servicio de hipotecas online que reconoce el uso de las tecnologías en la banca. Este servicio, puesto en marcha en febrero de 2020, ofrece hipotecas a clientes no residentes en España. Un tercio procedían de Reino Unido. Absolutamente imposible que con caídas del 40, 50, 60% del sector estemos pidiendo que no se pueda despedir a nadie. En una empresa con 10 trabajadores prefiero prescindir de dos de ellos antes de tener que cerrarla y que los 10 no vayamos a la calle. Por lo tanto, ayudemos a las empresas a adecuar las plantillas a las necesidades reales que tenemos. Y hagamos el comercio de España, el mejor comercio a nivel europeo. Endesa X ha superado los 2.000 puntos de recarga eléctrica en España, alcanzando los objetivos de la primera fase de su plan de infraestructuras públicas de recarga. Comienza ahora su segunda fase, que incluye 25 estaciones de carga ultrarápida. Máfre se ha marcado como objetivo para 2021 obtener un beneficio operativo de 700 millones de euros. Su Junta General de Accionistas ha aprobado hoy un dividendo de 7,5 céntimos brutos por acción. La compañía espera unos ingresos similares a los de 2020. Universidad de Calor Pegrino con discapacidad del lobo de la tierra. Gracias por ver el video.